bueno muy alegre de volverlos a ver hermanos estaba extrañándoles espero que hayan tenido un buen tiempo acá en la enseñanza y en la comunión unos con otros les mandan muchos saludos de Norbergen también de muchas iglesias de amados hermanos en otros países que oran por nosotros entonces todos nos recuerdan y dan gracias al señor por lo que él ha permitido en medio de nosotros muy alegres también recordemos que el hermano Gilbert hoy está con el pastor Luke en Virginia está allá en la iglesia entonces oramos por él gracias por al señor por este día que nos ha dado y vamos a continuar con nuestro tema de la depresión espiritual espero que el señor nos siga guiando en esas enseñanzas que hemos tenido muy bien quedamos no terminamos la última parte de la clase en la ocasión anterior y entonces quiero retomarlo muy rápidamente hacer unas y hacer unas menciones acerca de esto puede poner la clase 5 hermano no importa deje la clase 5 ahí está ya 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 ahí está incluido por favor ok muy bien entonces habíamos quedado en ese en esa parte 5 la paz de la paz de dios y nuestra relación con otros y habíamos buscado un pasaje en colosenses los invito a buscar colosenses capítulo 3 versículos 12 al 16 colosenses 3 dice si vestidos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia de venenidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportando a los unos a otros y perdonando a los unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos el versículo 5 nos ha hablado de una paz de dios que gobierna el corazón una paz que nos hace vivir en este mundo que gobierna la vida que nos hace tomar decisiones a la luz de la obra de cristo en nuestras vidas y vean que esa paz vean que interesante dice a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo vean que interesante cómo está relacionada esa paz que dios da a su pueblo que obviamente está basada primeramente en la paz que tenemos con cristo de cristo que es por ser justificados por la fe y de esa paz se desprende también esta paz y esa paz hace que el pueblo de dios desee tener esa paz en medio del cuerpo de cristo es una anomalía es un pecado cuando no hay paz con el pueblo de dios usted no debe sentir paz si no hay perdón no debe sentir paz hay una paz que gobierna y esa paz está relacionada a ese cuerpo de cristo y vea que no solamente esto nos habla de un agradecimiento al señor por lo que él ha hecho entonces el perdón de cristo porque comienzan el versículo 13 hablando así soportados unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que cristo os perdonó ahora bien y nuevamente nosotros volvemos al evangelio el evangelio nos ofrece la cura para el daño hecho en las relaciones entre creyentes cuando ha sido quebrantadas por el pecado el cristiano tiene algo que va más allá de la capacidad humana es el perdón que cristo le ha dado como nos ha perdonado cristo ese perdón de cristo se ofreció a pecadores que en ninguna manera podían ofrecer ofrecer algo para recibir ese perdón no hay forma el énfasis del perdón que nosotros debemos considerar aquí porque obviamente no podemos hablar del mismo perdón en sí mismo porque nosotros somos pecadores pero nosotros pecamos contra el dios santo entonces no es no es la misma forma en ese sentido pero hay un sentido en el cual sí cuáles en un deseo de perdonar generosamente de buen ánimo con prontitud de todo corazón y no guardando rencor y no guardando rencor una prontitud está dispuesto usted a perdonar ya usted va con una disposición a perdonar o a tomar venganza o a guardar rencor bueno eso es posible solamente por el perdón que cristo nos ha dado porque su perdón ha sido superior a cualquier perdón que nosotros podamos darnos unos a otros que el señor ofrece perdón siendo quien es porque nosotros nos creemos tan orgullosos y mejores que debemos de tener el perdón otra vez porque nosotros nos creemos tan orgullosos y mejores que debemos de tener el perdón no dar ese perdón y aún guardar ese perdón hasta que nos pidan perdón el cristiano está dispuesto a perdonar porque así lo quiere el señor dios ordena que perdonemos pero satanás no desea que esto pase él desea que vivamos en pleitos en angustias en depresiones en miseria él quiere que no exista la paz en la iglesia usted sabe eso satanás no quiere él no quiere que exista paz pero los cristianos buscamos la paz eso trae tranquilidad una verdadera tranquilidad de corazón dice decía decía el apóstol pablo lo siguiente en segunda de corintios 2 10 al 11 y al que vosotros perdonáis yo también porque yo lo he perdonado si algo he perdonado por vosotros ya lo he hecho en presencia de cristo para que satanás no tome no gane ventaja alguna sobre vosotros pues no ignoramos sus maquinaciones vea que claro es esto no debemos ignorar las maquinaciones de satanás él no quiere que exista perdón él no quiere él no quiere que exista esa paz en medio del pueblo de dios que no tome ventaja y pablo decía ya yo he perdonado no lo he visto pero ya yo voy adelante con ese perdón esa debe ser la actitud del creyente cuántas depresiones en la vida en muchas personas están porque han guardado rencor porque no han perdonado y todos nos debemos de haber enfrentado situaciones en nuestra vida es así no sé cuál es la suya yo yo recuerdo que en mi etapa de adolescencia sufrí mucho por la salida de mi papá de la casa y por las cosas que pasaron y las cosas que decían había un gran dolor un gran dolor y un día viendo esta misma verdad dije no puedo vivir así fui lo abracé le di gracias al señor por mi papá y le digo el señor me perdonó a mí yo he perdonado lo que tú hiciste yo no entendía en un tiempo pasado porque el señor había permitido tantas cosas en mi vida y el señor usó esa situación para traerme a sus caminos cuántas bendiciones hay para los que perdonan en primer lugar paz porque están haciendo lo que el señor les manda en segundo lugar mata el orgullo el perdón muestra misericordia porque hemos recibido misericordia no nos han pagado no nos han pagado como merecemos así que tampoco haremos con otros esto restaura el gozo el gozo en el corazón el no guardar rencor el gozo de la reconciliación el perdón afirma el amor porque el amor perdona el perdón echa por tierra los planes del enemigo como les dije la última vez habría cosas que podríamos decir del perdón este de eso que debe ser condicional o incondicional debe ser el perdón podríamos hablar de eso pero lo más importante es ¿tiene usted ya un corazón dispuesto a perdonar? ¿tiene usted así un corazón? por falta de perdón se rompe toda comunión no hay paz se guarda dolor orgullo se viven depresiones y ansiedades busque la paz porque ese es el llamado del señor a su pueblo Santiago 3.18 y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz siembre verdadera paz somos llamados a ser pacificadores en ese sentido bueno continuamos con nuestro tema de la depresión y podemos adelantar un poquito más ahí ok ya lo estábamos viendo muy bien gracias un poquito más ok vamos ahí a la depresión y los pensamientos gracias hermano muy bien la depresión y los pensamientos ok depresión cuando hablamos de esta palabra quiero recordarles que se refiere a una presión hacia abajo que exprime y drena cualquier tipo de energía y voluntad que haya habido y podemos considerar esta depresión tanto física como espiritual o sea algo del cuerpo que afecta el alma o algo del alma que afecta el cuerpo la depresión melancolía también ansiedad llevan a la desesperanza a una persona a que domine sus pensamientos y sus sentimientos hoy vamos a comenzar a hablar de los pensamientos que bien los pensamientos muchas veces no son tratados adecuadamente y son una causa de la depresión la mente realmente es algo misterioso y profundo muchas veces nos asombramos como un pensamiento puede cambiar nuestro estado de ánimo y llevarnos a una condición de completa intranquilidad o tranquilidad de paz o de angustia un pensamiento un pensamiento que se aloja en la mente puede hacer que nuestros cuerpos casi que convulsionen casi que en muchas ocasiones no ha visto usted que a veces cuando las personas llegan a una cita en el hospital y está muy muy angustiada una de las cosas que le dicen los las doctores a las personas es tenga calma tranquilícese tal vez en la próxima ocasión pueda pueda traer el caso que menciona en un libro que estaba leyendo acerca de una persona que llega con casi que casi que con una situación del corazón y una evaluación de unos doctores tal vez un poco jóvenes llevaron al 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 resultado de que había que operar la persona había otro doctor que era de más años agarró a la persona la sentó le hizo unas preguntas trató de tranquilizarse revisarla revisó el antecedente clínico de esa persona y se dio cuenta que lo que esa persona tenía era un gran estrés y un dolor casi que muscular pero no un problema directamente físico en el corazón o sea casi operan a la persona por una situación que está una situación muy seria pero bueno eso puede pasar comenta el doctor Michael S. Lundy en su libro depresión y ansiedad y la vida cristiana una pesadez irritable ocupa la mente a veces haciéndola más lenta al punto de una parálisis virtual donde cese el pensamiento a veces llevándola a una alectoriedad improductiva a una actitud fija de pesimismo a una insistencia incesante sobre cosas que se sienten un incurable mal entonces a veces hay pensamientos que ocupan la mente dice Proverbios 23 7 porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es interesante ese versículo verdad lo que usted piensa eso es y actúa directamente en su cuerpo recordemos que estamos hablando de que muchas veces el cuerpo afecta el alma y que el alma afecta el cuerpo y podemos dar lugar a un pensamiento que nos puedan dominar para bien o a mal la Biblia presenta una relación directa entre los pensamientos y el corazón dice Hebreos 8 10 por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo Dios no separa la mente o el cuerpo del alma los pensamientos del corazón tanto la voluntad como lo que se piensa o sea hay una relación estrecha entre las dos cosas Dios no desea que las separemos no es solo un conocimiento sino un conocimiento que mueve la voluntad del hombre pero si nosotros pudiéramos considerar entre los dos entre los sentimientos y los pensamientos lo que yo veo en la Biblia es que la Biblia nos manda a considerar de aún mayor importancia en nuestra vida lo que nosotros alejemos alojamos en nuestros pensamientos los sentimientos son nuestros nos pertenecen muchas veces nos podemos sentir tristes o alegres eufóricos muchos sentimientos y pueden cambiar constantemente pero le voy a decir algo la palabra de Dios nunca cambia y lo que quiere Dios es que nuestros pensamientos estén llenos de sus palabras que nuestros pensamientos estén alimentados con lo que Él nos dice para que podamos entonces actuar adecuadamente David Murray en su libro los cristianos también se deprimen da unos ejemplos de como nuestros pensamientos pueden llevarnos a conclusiones equivocadas sino bíblicas entonces extremos equivocados voy a dar unos ejemplos unos ejemplos de la vida real extremos equivocados comete un error al cocinar una comida y juzga que usted es un completo desastre piensa que nunca más va a cocinar esa comida o alguna otra hice una comida horrible todos se quejaron de la comida y dice yo nunca más voy a cocinar lo mismo puede pasar aprendiendo a manejar tuvo un incidente en el carro nunca más voy a volver a tocar un carro y juzga esa situación el pensamiento se alojó en la mente y ya por esa situación juzga que en todas las demás ocasiones van a ser iguales un día estaba orando estoy dando ejemplos ¿verdad? estoy dando ejemplos una persona está orando y en medio de la oración aparece un pensamiento pecaminoso y usted dice ¿cómo un cristiano? voy a tener ese pensamiento y entonces ya usted juzga no, definitivamente yo soy un hereje soy un hereje ¿cómo me pudo haber pasado ese pensamiento? o un apóstata bueno, obviamente nosotros debemos pedir al Señor que perdone pensamientos así pero imagínese juzgar eso ya no soy cristiano por ese pensamiento que me pasó o un hereje podemos adelantarnos a juzgar cosas muy rápidamente y llevarnos a extremos vamos a buscar Job capítulo 13 versículo 24 Job 13 24 está Job hablando en medio de situación de dolor de todo lo que está pasando y entonces dice el versículo 24 ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? capítulo 33 capítulo 33 versículo 10 dice he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo Job Job está siendo afligido en su vida están pasando situaciones difíciles el Señor ha determinado todo esto para la vida de Job y entonces Job llega a un pensamiento ¿cuál pensamiento es? Dios es mi enemigo por una situación que está pasando en su vida él tiene un pensamiento equivocado y eso a veces suele pasar algo nos pasa y entonces tenemos pensamientos equivocados en relación a una situación el pastor Samuel Rennihan hablando acerca de las consejerías y de y de su experiencia en medio de estas situaciones comenta lo siguiente dice que que los pastores y eso también nos pasa que en sus consejerías él a veces pregunta ¿cómo está usted hermano? ¿cómo ha estado su vida espiritual? y entonces la persona pregunta bueno más o menos más o menos bueno y entonces le dice bueno y pero usted está leyendo la Biblia ¿sí? ¿está orando? ¿sí? ¿está asistiendo a los cultos? ¿sí? ¿está tomando la cena del Señor? ¿sí? ¿y entonces qué es lo que siente? dice es que mi vida no se compara a la de aquel otro o o no estoy en el nivel que yo quisiera llegar y entonces el pastor le pregunta bueno ¿y cuál es el nivel que Dios manda en la Biblia que usted tiene que llegar? y las personas no saben responder tenemos a la medida que es la estatura de Cristo pero ¿cuántos versículos tienes que leer y cuántos capítulos tienes que llegar a leer para entonces decir puede ser que aquel hermano pueda leer 10 capítulos pero tú lees 2 o 1 que aquel ora una hora tú uras tal vez 20 minutos o sea ¿cuál es el nivel entonces? porque muchas de esas personas viven en una angustia de sus vidas en una desesperación porque casi que llegan a un moralismo llegan a un moralismo en sus vidas y a una depresión entonces ponen ese pensamiento de que algo está pasando en mi vida no si usted está caminando está orando está leyendo sea agradecido y su confianza no está realmente en cada cosa que usted haga y no estoy diciendo que una vida de devoción personal no es importante cuidado con esto porque se puede ir al otro extremo lo que estoy diciendo que nuestra nuestra condición delante de Dios no depende de nosotros sino de lo que Cristo hizo por nosotros somos declarados justos hemos sido justificados por el Señor Jesucristo porque hasta eso los pensamientos condenan la conciencia usted ya ha visto cómo actúa la conciencia la conciencia acusa esto aquí allá la conciencia nos salva la conciencia lo que hace es acusarnos debemos de tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres dice la Biblia buscando hacer lo que Dios agrada pero pensamientos equivocados pueden llevarnos a depresiones acusando nuestras conciencias de forma incorrecta entonces podemos tener una una concepción equivocada alojando pensamientos equivocados vamos a buscar Colosenses capítulo 1 versículos 20 21 dice y por medio del reconciliar todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz la obra de Cristo y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente antes ahora ya no por la obra de Cristo haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de él entonces hacia dónde deben ir nuestros pensamientos en vez de estar pensando en nosotros mismos en lo que Cristo hizo por nosotros en que tenemos un perfecto mediador y que nuestra situación sea la que sea está bien por lo que Cristo hizo por nosotros nuestra evaluación debe ser a la luz de la palabra de Dios y no debe ser por una evaluación no bíblica o un pensamiento que nosotros hemos determinado o que alguien ha tratado de imponer sobre ustedes eso sería adueñarse de su conciencia su conciencia debe estar atada a la palabra de Dios a la palabra de Dios entonces es muy importante que nuestros pensamientos estén sujetos a una obediencia pero a cuál a la de Cristo porque en ella hay libertad mientras que usted esté obedeciendo a Cristo tenga paz eso derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo segunda de Corintios 10 15 bueno tenemos otro ejemplo acá un joven hacia una mujer perdón si los sentimientos de un joven hacia una mujer son rechazados puede pensar que eso siempre seguirá pasando y entonces nunca se casará fui a hablar con una muchacha me gustaría conocerla le expresé mis sentimientos hablé con ella y me rechazó esa muchacha tal vez fue muy grosera no agradeció la valentía de ese joven tiene que ser valiente ¿verdad? que faltan muchos varones hoy pero entonces ese joven ese joven se siente no ya nunca más me rechazó ya nunca más voy a volver a intentarlo y ese pensamiento se alojó en la mente y cayó derribado y vivió una depresión no está considerando que tal vez no es la voluntad del Señor en ese momento con esa persona no está confiando en que Dios hará lo mejor por él y está creyendo que ya Dios con eso está cerrando toda otra opción Dios aún puede determinar algo así para probar su gozo y su confianza en el Señor otro ejemplo otro ejemplo ahora que estamos llevando el evangelio a las casas si estamos llevando el evangelio en los parques usted está llevando la palabra de Dios está llevando el precioso mensaje y le aparece una persona que lo ofende hasta bueno que no le dice y usted dice no nunca más voy a volver a salir si esto me pasa me ofendió de una manera y entonces ese pensamiento se aloja en la mente y dice no ya no quiero volverle a hablar a nadie por esto que me pasó y es lo correcto no y está olvidando está olvidando que en Mateo 10 22 el Señor nos dice que seríamos aborrecidos por causa de su nombre y que al pasar eso nos estamos identificando con Cristo y que más bien la Biblia nos dice en 1 Pedro 4.13 que más bien debe ser causa de gozo en lugar de desánimo ser despreciado entonces son pensamientos equivocados y no pensamientos bíblicos lo que quiero llevarlos es que los pensamientos deben ser bíblicos cuestionense ese pensamiento que se está alojando en su corazón y en su mente es bíblico esta es la palabra o es un pensamiento solamente personal o que alguien puso en usted cuantas depresiones vienen en las personas por pensamientos que realmente no deberían estar ahí y más bien nos estamos haciendo esclavos de esas cosas no siempre va a pasar como pensamos una de las causas de la depresión de muchos es que piensan que siempre va a pasar de la misma manera y que ya no voy a salir adelante en estos días escuché un caso así de una persona deprimida que esa situación va a marcar mi futuro y eso lo llena de temor y ansiedad esos pensamientos los acusan piensan que nunca van a salir de la situación que no hay salida para él o ella pero hay evidencia bíblica que las cosas no son así que muchas veces lo que hacemos es juzgar mal una situación vamos a buscar el salmo 77 salmo 77 el salmo los salmos tienen algo maravilloso los salmos por décadas por están ahí porque el señor determinó en su voluntad en su soberanía mostrarnos a cristo y traer consuelo a su pueblo ahí tenemos a Zaf voy a leer unos pasajes acá de él hasta el versículo 8 con mi voz clamé a Dios a Dios clamé y él me escuchará al señor busqué en el día de mi angustia alzaba a él mis manos de noche sin descanso mi alma rehusaba consuelo me acordaba de Dios y me conmovía me quejaba y desmayaba mi espíritu no me dejabas pegar los ojos estaba yo quebrantado y no hablaba consideraba los días desde el principio los años de los siglos me acordaba de mis cánticos de noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría desechará el señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio ha cesado para siempre su misericordia se ha acabado permituamente su promesa ha olvidado Dios el tener misericordia ha encerrado con su ira sus piedades que vemos aquí vemos un hombre angustiado y muchos de los salmos comienzan así comienzan con hombres angustiados pero no se quedan en la angustia porque hay algo hay algo que tiene el creyente que no tiene el no creyente que tiene aquellos que han recibido su gracia algo que el mundo no tiene tienen esperanza tienen esperanza tienen un Dios que los ha salvado Dios está con ellos y entonces en el versículo 10 dice dije enfermedad mía es esta traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo me acordaré de las obras de Ja vuelven sus ojos y vuelven sus pensamientos y su corazón al señor al señor y lo que quería mostrarles es eso verdad que hay un cambio hay un cambio en 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 el corazón de los creyentes para volverse al señor quiero contarles una pequeña anécdota de algo que que pasó y como a veces una persona puede creer que algo pasa así pero si confiamos en el señor nosotros no sabemos y ahorita lo vamos a ver cuando cuando mi esposa estaba embarazada de Amy todo iba bien en el embarazo todo iba perfectamente y el día del de que ya se preparaba todo para el parto este llegamos como cinco o seis de la tarde creo que al hospital pasamos la noche y mi esposa pues hizo todo lo que le pidieron y todo lo que se debe hacer para para que para que ella naciera pero no nacía y no nacía y no nacía y y más bien este algunos como estaban extrañados de por qué no nace y y tal vez este diciéndole que tal vez no estaba haciendo lo que ella debía de hacer llegó el día siguiente y la situación estaba difícil estaba tan cansada yo recuerdo haber llamado a los hermanos de la iglesia para pedir oración ese día y descansar en el cuidado del señor y como antes un poco antes de mediodía llegó un doctor ya tan extrañado y dijo bueno algo pasa aquí extraño no puede ser posible y entonces la llevó a la sala y se dio cuenta que en el último momento el cordón umbilical se había amarrado en el cuello de Amy entonces no podía salir esa era la razón fue un poco difícil fue cansado muy cansado este gracias a Dios nació de parto natural pero si hubieron ciertas complicaciones y cuando uno mira atrás y dice yo no podría pensar no así como pasó esta vez volverá a pasar igual y ese pensamiento se pudo haber alojado en el corazón entonces lo que hicimos fue comenzar a orar y pedirle al señor señor tú que sabes todas las cosas si nos permites este que Angélica vuelva a quedar embarazada que tú señor le guardes y le fortalezcas entonces vino Elena vino Elena un día llegué creo que estaba en clases o habíamos ido y habíamos ido a una cita y la doctora le revisó mi esposa estaba muy tranquila y dijo muchacha pero ya usted está para dar a luz bueno yo agarré ese carro creo que no rebasé ninguna cosa de velocidad verdad pero si iba rápido llegué al hospital dejé a mi esposa en emergencias para ir a estacionamiento y mientras que iba a estacionar el carro me acomodaba y llegar Elena nació podías juzgar una situación por la primera vez y pensar que siempre va a ser así pero los cristianos podemos descansar en algo tenemos un Dios que cuida de nosotros un pensamiento se puede alojar ahí y pensar que por esa situación que pasaste estresante dificultad ya eso determina el futuro para tu vida el cristiano nunca piensa así piensa que Dios le va a guardar aun en la situación difícil aunque sea aun y se podrían contar muchas más historias verdad acerca de esto de como juzgar una situación y llegar a un a cierto pensamiento otro ejemplo puede ser en nuestra vida que usted está por aquí y no solamente en la iglesia en cualquier otro lugar y alguien pasó conocido suyo y no le saludó y no le saludó y el pensamiento suyo es debe estar enojado conmigo y se fue el domingo y pasó la semana usted pensando en eso esa persona debe tenerlo contra mí porque ni me saludó ni me volvió a ver ni trató conmigo y ya usted vive afligido esa semana quien será porque porque habrá pasado esto en vez de ir a haber hablado con la persona hermano es que este quería saludarle como todo está bien y saber si realmente hay algo algún problema entonces cosas como esas pueden pasar y pensamientos pueden llegar y alojarse incorrectamente incorrectamente entonces debemos de tener cuidado con esas con esas cosas a veces nos podemos apresurar a dar un juicio equivocado en cierta situación en cierta situación vamos a buscar primera de corintios capítulo 13 versículo 7 primera de corintios capítulo 13 versículo 7 dice así hablando del amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta todo lo cree el cristiano siempre piensa lo mejor hermanos de su hermano no piensa lo peor del mundo no pero de los que están en cristo yo siempre voy a pensar lo mejor de mi hermano no voy a pensar lo peor entonces pare ya pare ya esa cosa debes estar pensando en lo peor acerca de su hermano cuántas depresiones pueden venir a su vida situaciones difíciles por estar pensando y dejando llevar su mente a un lugar incorrecto otra de las cosas que puede alojarse en nuestro futuro de nuestra mente pensamientos es depresiones a causa del temor al futuro al que va a pasar como mencioné hace unas hace unas lecciones anteriores que a veces puede ser que estamos poniendo atención mucho a las cosas del mundo y estamos centrándonos en las noticias o en lo que pasa alrededor del mundo de cosas que son innecesarias muchas veces habrá noticias que son necesarias otras que no pero el temor al futuro o lo que pasará es algo que lleva muchos a la depresión es como que desean saber qué va a pasar al día siguiente o cómo se resolverá cierta situación a veces hay personas que temen si les va a dar cáncer me dará mi cáncer viven en una constante angustia por la partida de un ser querido qué pasará qué pasará si mi hijo se muere qué pasará si mi esposa o mi esposo se muere y pasan en angustias y en depresiones pensando en eso ay cometí un error en el trabajo me van a despedir ¿te ha pasado a usted? a mí me ha pasado dije me van a despedir yo lo que hice fue conté la realidad de lo que había pasado y dije está bien no lo vuelvo a hacer siga adelante y yo estaba y yo yo no ni dormí esa noche ni comí se me revolvía el estómago casi hasta me dio mal de estómago lo que no tiene que hacer es mentir siempre hablar con la verdad siempre hablar con la verdad la mentira nunca lleva a un lugar bueno los cristianos no aman la mentira la mentira es del diablo pero hay personas que se deprimen por situaciones ¿qué va a pasar? me alcanzará el dinero para cuando esté anciano ¿qué va a pasar con mi vida? es como si como si pusieran una lupa ¿ustedes han visto una lupa? ¿verdad? ¿conocen una lupa que como hace? ¿verdad? que usted la pone y todo se ve grandísimo así pasa vemos una situación y la vemos gigantesca terrible magnifican los problemas gobiernan sus pensamientos algunos son llevados a un total decaimiento en sus cuerpos y se paralizan están aterrorizados por temor a lo desconocido no han llegado ahí y ya están asumiendo que eso va a pasar no han cruzado el puente y ya se están ahogando y hacen de eso algo terrible en sus vidas ¿por qué pasa esto? eso pasa muchas veces porque piensan que ellos están en control de sus vidas ¿quién determina todas las cosas? ¿qué debe estar en la mente a enfrentarse a lo porvenir? es que Dios está en control Dios está en control Dios controla vamos a buscar Proverbios 21 1 Proverbios 21 1 Dios está en control de todas las cosas dice como los repartimientos de las aguas así está el corazón del rey en la mano de Jehová tal vez nosotros ahora no estamos en aquellos tiempos donde un rey controlaba absolutamente todo eso que se vio en estos días de esa coronación eso no era lo que era verdaderamente antes o sea lo que era un rey o sea el rey decía y nadie se podía oponer porque si te oponías no existía tu vida él decía y se hacía o sea hasta eso el corazón del rey está en la mano de Dios está en la mano de Dios Dios gobierna también las naciones segundo de crónicas 26 vamos a buscar segundo de crónicas dice y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay no hay quien te resista pensamientos bíblicos pensamientos bíblicos no deje que su mente se llene de pensamientos de esta vida o que otros pongan o que usted mismo pídale al Señor Señor que tus pensamientos que tus palabras dominen mis pensamientos tú eres el que reina tú estás en control de todo porque me he dejado llevar por situaciones cuando todas estas están en tu mano ¿ha escuchado usted el dicho el hombre propone y Dios dispone? ¿ha escuchado usted eso? ¿ha escuchado de un hombre que se llamó Napoleón Bonaparte gran conquistador ¿verdad? una vez dijo este hombre ¡ah! eso dice Dios eso dice el dicho Napoleón dijo yo propongo y yo también dispongo ¿cómo cree que él propuso y dispuso? se propuso a invadir a Rusia y apropiarse de toda Europa procuró destruir ese poder de Dios pero ¿cómo regresó? ¿cómo lo dispuso? regresó solo su poderoso ejército pereció y se acabó debido al hambre se devoraron unos a otros el hombre propone y Dios dispone en aquellos tiempos si hubiéramos conocido acerca de Napoleón y su ejército nos hubiéramos estremecido pero miren lo que pasó Dios determina todas las cosas Efesios 1 1 nos dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad él determina los eventos de la historia todas las cosas vamos a buscar Isaías 40 23 y 24 Isaías 40 dice él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como nada como cosa vana como si nunca hubieran sido plantados como si nunca hubieran sido sembrados como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca están en las manos de Dios Dios controla todas las cosas Dios controla también su creación Jeremías 14 22 vamos a buscar Jeremías capítulo 14 versículo 22 dice hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover se acuerdan cuando el pastor Eduardo nos hablaba eso que cada cosa verdad que llovía y que hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias no eres tú Jehová nuestro Dios en ti pues esperamos pues tú hiciste todas las cosas llene su mente de la palabra de Dios de conocer a Dios lea la Biblia para conocer a Dios y sus pensamientos una de las cosas con las cuales hay que luchar más con los deprimidos es con sus pensamientos con sus pensamientos Dios tiene control de cada cosa aún de las enfermedades Éxodo capítulo 4 versículo 11 Éxodo 4 11 y esto tal vez para muchos puede ser chocante puede ser pero no debemos excusar nunca a Dios nunca Él hace conforme Él quiere Éxodo capítulo 4 versículo 11 y Jehová le respondió ¿Quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo o al sordo al que ve al ciego no soy yo Jehová? dice Jerry Bridges en su libro confiando en Dios hasta que duela este Dios es el Dios de la sordera de la mudez y la ceguera también es el Dios del cáncer de la artritis del síndrome de Down y todas las aflicciones que tenemos nosotros o nuestros seres queridos ninguna de estas circunstancias simplemente sucedió porque sí sino que todas hacen parte del deseo soberano de Dios aún en medio del pecado y la caída y de toda aflicción que trajo la maldad de este mundo Dios sigue teniendo el control tenemos una tarea ¿verdad? tenemos una tarea ya estamos ya terminamos pero tenemos una tarea ¿verdad? ¿cuál es la tarea? ok ok el salmo 42 5 ¿verdad? 43 5 ¿verdad? bueno si ustedes ven bien este el 42 5 es exactamente el mismo pero sí 43 5 sí ok 42 5 creo que yo hubiese puesto el 42 5 ¿verdad? dice entonces todos conmigo lo repetimos 1 2 3 salmo 42 5 porque porque te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarte salvación mía y Dios mío quiera Dios bendecir nuestros corazones con su palabra continuamos la próxima semana puede